Aquí tengo una tabla de datos cuya primera columna son valores de tiempo, indicándome que después de 75 segundos, un móvil, un objeto, un cuerpo, ha recorrido 5 metros, después de 120 segundos ha recorrido 8 metros y después de 270 segundos ha recorrido 20 metros. Quiero mostrar estos datos en algún tipo de gráfica y estoy interesado en saber cuál es la escala que debo de usar para esa gráfica. Aquí nos dan 4 opciones para la forma, más precisamente para la escala que debo de utilizar para hacer esa gráfica, así por ejemplo para la opción A, tenemos una escala de 1 para ambos ejes, mientras que para la opción B, tenemos una escala de 50 para el eje de segundos y una escala de 2 para el eje de metros, y así continúan las demás opciones. Lo que te pido que hagas ahora es una pausa en el vídeo y pienses cuál de estas opciones, cuál de estas escalas es la más apropiada para graficar los datos que tenemos aquí. Bien, todos los datos son positivos, así es que puedo restringirme a la parte positiva del eje X y a la parte positiva del eje Y, y tomando en cuenta que los segundos determinan los metros, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, entonces en nuestro eje horizontal... déjame hacerlo con espacio suficiente para tener varias gráficas, entonces, en nuestro eje horizontal vamos a tener los segundos, mientras que en el eje vertical, vamos a tener los metros. Y aquí voy a poner algunas marcas generales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... déjame ponerlas más claras aquí, 6, 7... ahora voy a copiar y pegar esto, entonces, pego aquí, ahí tenemos 2, ahí tenemos una tercera gráfica, y ahí ya tenemos 4 gráficas. Ahora, voy a incluir las escalas que tenemos aquí, para que veamos cuál es la mejor opción. Empecemos entonces con la gráfica A, digamos que esta es la gráfica A y la escala aquí es de 1 en el eje S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... y también es de 1 en el eje M, o eje de metros, o eje de distancia debería de decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tratemos de graficar estos datos, después de 75 segundos, ha avanzado 5 metros, como puedes ver 75 segundos no aparece en la escala, ni siquiera creo que pudiera aparecer aquí a la derecha de tu monitor, así es que este dato no aparece aquí, inclusive estos datos estarían más a la derecha, así es que ninguno de los datos aparecerían con la escala que tiene esta gráfica. Sin embargo, creo que aquí podría intentar algo así, aquí podría intentar algo así, podría indicar que me estoy brincando unos datos, esto usualmente se denota poniendo un hueco ahí, pones una marca como éstas para indicar que brincaste varios datos y como aún quiero mantener la escala de 1 segundo, aquí podríamos empezar en 75 segundos, 75, 76... acuérdate que estoy indicando que aquí hay un hueco de 0 a 75 segundos, 77... ya podríamos ahora graficar 75 segundos y 5 metros que estaría ubicado aquí, pero luego 120 segundos iría también a la derecha en esta gráfica, 8 metros no está incluido en el eje vertical, 270 segundos no está incluido tampoco en el eje horizontal, como tampoco 20 metros está incluido en el eje vertical, así es que definitivamente descartamos esta escala para ambos ejes. Veamos ahora la gráfica B, la escala en el eje S es de 50, esta es la gráfica B, la escala es 50, 100, 150, 200, 250, y aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Veamos entonces cómo podríamos graficar nuestros puntos, el primer punto es 75 segundos, 5 metros, aquí tendríamos 50, 75 más o menos por aquí, aquí serían 5 metros, el segundo punto sería 120 segundos y 8 metros, 120 segundos y 8 metros más o menos por aquí lo tenemos, el tercer punto sería 270 segundos, aquí tenemos, veamos, 50, 100, 150, 200, 250, aquí estaría 270 más o menos a la mitad y 20 metros que estaría más o menos por aquí, estaría fuera de la región que hemos puesto para la gráfica, pero siempre podemos ampliar esta región, si extendemos un poco el eje vertical, vamos a extender el eje vertical para poder incluir ese punto, aquí tenemos 14, 16, 18, 20, por lo que ya pudimos graficar todos los datos, así es que sí, sí me gusta esta opción B. Veamos ahora la opción C y la voy a hacer en azul, esta es la gráfica C, tenemos la misma escala horizontal que la gráfica B, 50, 100, 150, 200, 250, 300 y el eje vertical tiene escala de 10 en 10, 10, 20, 30, vamos a graficar los puntos, vamos a graficar los puntos en esta gráfica C, para empezar tenemos el punto 75, 5, entonces 75 para los segundos, 5 para los metros, lo tenemos ahí, luego serían 120 segundos, 8 metros, 120 segundos, ahí está 120, mientras que 8 metros está ahí, y finalmente 270 segundos, 20 metros, 270 lo tenemos aquí, 20 metros está aquí, y ahí tendríamos entonces la gráfica de nuestros puntos, está bien todos los puntos caben, pero por así decirlo se comprimen los valores de distancia, es difícil distinguir entre 5 y 8 metros, pero bueno, no está mal esta opción C. Analicemos ahora la gráfica D, analicemos la gráfica D, se me están acabando los colores, entonces lo voy a hacer en este café, no, no se ve muy bien, lo voy a hacer en blanco, lo voy a hacer en blanco, entonces la escala es de 200 para el eje S, 200, 400, con eso es suficiente para nuestros datos y para el eje M, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, tenemos el punto 75, 5, a ver aquí tenemos 200, la mitad es 100, así es que 75 estaría más o menos por aquí, y 5 para la distancia estaría aquí, luego el punto 120, 8 que estaría más o menos por aquí, y finalmente el punto 270, 20, 270 y 20 que quedaría más o menos por aquí, así es que esta es la gráfica D. Y al igual que en la opción C, pudimos graficar todos los datos, pero los datos se ven por así decirlo, comprimidos, no se pueden distinguir entre sí, en la gráfica C se comprimen en el eje vertical, mientras que en la gráfica D se comprimen en el eje horizontal. Concluyendo, definitivamente descartamos la opción A, B es muy buena opción, pues se puede distinguir claramente las diferencias en las distancias, en la gráfica C las medidas se comprimen para el eje vertical, mientras que en la gráfica D las medidas se comprimen mucho para el eje horizontal, no uso completamente el espacio por así decirlo, así es que yo diría que la gráfica B tiene la mejor escala para los datos que tenemos aquí. Déjame corregir, este no es el color que usé para B, la gráfica B es la que presenta la mejor escala para los datos. ¡Gracias!